Música Buenos días, soy Joel Eike Vizcaya, entrenador de taekwondo del estado Miranda Actualmente tuvimos muchos logros este día asado en el nacional cadete juvenil Tuvimos como ellos, Jorge Ayala, oro nacional en 37 kilogramos Tuvimos a Angeli Perdomo, categoría juvenil en 49 kilogramos, bronce Tuvimos a Antoine López en plata, en los 65 más Tuvimos a Cleiber Valera en 51 kilogramos, medalla de plata Y Nicole Regalado, tuvimos medalla de plata en 59 kilogramos Entonces me siento muy orgulloso por tener este esquina en equipo Actualmente contamos con una nómina de 57 atletas De alto rendimiento contamos más de 37 atletas de alto rendimiento Selección de estado, tenemos 27 atletas en la selección del estado Este, es un deporte de mucha pasión y mucho sacrificio Atletas de aquí que comienzan de muy poca edad Este, llegan a ser atletas del IPE Atletas del estado y posiblemente atletas del país Música